La neta, a través de los cronfes, que ya están en comunicación con nosotros y los vamos a presentar, ¿sí? Por favor. Injusticia infinita, viajamos sin pasaporte. Y si hablamos de viajes, hablamos de agencia de viajes Ramírez. Sudeste asiático, Nueva York, Cancún, Las Toscas. Consulte con la promo de primavera, fin de curso en Bariloche. Con pasajes, hotel, clases de esquí y de flore por parte de un animador. Agencia de viajes Ramírez presenta a los cronfes. Bueno, no sé qué pasó ahí. Cayó el satélite, cayó el satélite, bueno. Pero, como sea, los cronfes están del otro lado del teléfono. ¿Están en Rusia, muchachos? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Estamos en Rusia, ¿sí? ¿Están en Moscú? ¿Dónde están? No, estamos al lado de San Peterburgo, en un pueblito que se llama Vielki Novgorod. Ah, mirá vos, Vielki Novgorod, pero sí, claro, un pueblo realmente... Entrañable. ...muy anidado en el corazón de este grupo humano, principalmente desde hoy, porque yo te voy a la idea que existía. Está parado Vielki Novgorod por la salida de los cronfes, no exactamente por la pasión que despertamos, sino por el volumen con el que hablamos. Porque acá en Rusia, si te pasas del grado de susurro, ya sos un gritón. Así que está la ciudad viendo por qué estamos tan efusivos. ¡Entonces no puedo ir! Y no, Charipa, vos me parece que no es el lugar más propicio. Che, ahora, ¿cómo es ahí...? Obviamente le respeta más. ¿Cómo uno se hace la idea, verdad? Decís, el pueblo al lado de San Petersburgo, y me imagino, la plaza, la 19 de junio de allá, la comisaría rusa, la escuela, la iglesia del pueblo ruso, las motos dando vuelta a la plaza. ¿Es un poco así o me estoy compadiendo una imagen un poco errada? En lo que es el interior, de esta ciudad del interior, la imagen es tal... Como vos dijiste, de verdad que vas caminando y sentís que andás por la manzana de lo del baba o que andás por cualquier otra ciudad del interior, pasan las motitos, está tranquilo, y todo el año es domingo a la hora de la fiesta. Pero no deja de ser una ciudad de 250.000 personas, entonces cuando vas al centro, no es, digamos, la plaza con monumentos y nada más, sino que es un parque enorme, con bastantes monumentos, con muchísimas zonas verdes, flores que están crecidas y un parque que está prolijo, y muchísima gente, o sea, cualquier lugar tiene acá muchos años de historia y en este caso el pueblo en el que estamos tiene más de mil años de historia, entonces, si bien no dejas de estar yendo a la iglesia del pueblo, llegas a una iglesia que fue donde el cristianismo arribó a toda Rusia, entonces se convierte en algo un poco especial y en lugar de ser el rincón en el que la gente va a misa, es toda la ciudad vieja que está señalizada con una gran iglesia, todas típicas de Rusia, con el domo, con forma de cebolla, como decimos nosotros en español. Sí, es cierto, nunca había pensado que tienen forma de cebolla, ¿cierto? Bueno, claro, entonces les tocan esos pueblos que tienen la lógica pueblerina, pero claro, con el agregado de siglos y siglos encima. Eso sí, nosotros llegamos a Rusia hace más o menos, hace un poco más de una semana y no es un país que a priori nos parecía recontra sencillo recorrer. Sabíamos que tenía algunas cosas que nos iban a llamar la atención, pero de verdad, cuando llegamos, entre nosotros decíamos, ¿qué cosas nos van a llamar la atención? Y no teníamos, claro, cosas particulares. Sin embargo, desde el momento en que aterrizamos, sabíamos que teníamos algunos mitos, como que era grande físicamente y era jodido de interactuar por idioma, por la frialdad con la que nosotros esperábamos que nos reciban. Sabíamos que era un país que ha pasado por la Unión Soviética, que de verdad, tenemos claro históricamente a grandes rasgos qué quiere decir, pero en la cortita, en la diaria de la gente, no entendíamos bien a qué se refería y sabíamos eso, que nos iba a sorprender cosas. Desde que llegamos, lo primero que nos pasó fue darnos un cachetazo de realidad. Empezamos a consultar en inglés en el aeropuerto, cómo llegar al centro de San Petersburgo y no nos entendían. A eso se nos acerca una pareja y nos pregunta en inglés, ¿necesitan ayuda? Porque más o menos hablamos. Le decimos y les consultamos cómo llegar al centro. Eran las 3 de la mañana y nosotros estamos averiguando básicamente cuándo era el primer bondi que iba al centro, porque la diferencia entre bondi y taxi es enorme y nosotros tiempo tenemos para esperar, entonces queríamos esperar. A lo que ellos nos responden, que no saben a qué edad es, pero lo que sí saben es que tienen un auto y que nos quieren llevar. O sea que eso fue lo primero que vimos de Rusia. Entonces, a los 20 minutos de haber aterrizado, ya decíamos, pa, esto es medio raro, porque es verdad que no nos entienden, pero todo lo que nos habían dicho de un pueblo frío y distante o lejano, ya se nos empieza como a poner en duda. Así fue como llegamos al centro de San Petersburgo y empezamos a recorrer esas calles. Entonces, vamos a ver otras varias cosas que nos sorprenden. Para introducir un poquito lo que estamos viendo de Rusia, vemos una sociedad joven que es totalmente diferente a la mayor. La mayor no habla nada de inglés, los jóvenes empiezan a hablar un poco de inglés y los chicos menores de 12 años ya nos ayudan bastante en los lugares públicos y turísticos traduciéndonos. Es una sociedad que tiene recontra presente el tema de la salida de la Unión Soviética. Obviamente, estamos hablando de algo así como 25 años de la salida de la Unión Soviética y hay todo el tiempo choques entre lo que era y lo que es y lo que pasó en el medio. Es una ciudad que nos sorprendió con detalles menores, como, por ejemplo, así, a grandes rasgos, que el agua caliente de las casas sale del oso ruso. Eso quiere decir que las personas no tienen calefón. Eso se arrastra de la Unión Soviética. Las personas no tienen calefón y no tienen manera de calentar su agua. Ellos la reciben como el agua fría y consumen según el gasto de agua caliente. Pero eso quiere decir también que la empresa de agua, cuando no tiene energía suficiente o cuando el Estado considera que hay que reducir el consumo energético, les corta el agua caliente. Por lo tanto, nosotros llegamos a una casa que hace dos semanas no tenía agua caliente y se estaba maridando con agua fría en su relativo grano, que es de 20 y pico de grados, 24 grados, en su momento más caluroso. Entonces, todas esas cosas nos van recibiendo de Rusia con una mezcla bastante particular y, bueno, no sé, haciéndonos cuestionar bastante lo que nos está pasando acá. Ahora, yo estaba pensando que, en realidad, sí, yo no conozco Rusia, pero también tengo como la misma información a priori prejuiciosa, ¿no? De, bueno, son tipos fríos, más bien como parecería que siempre están de mal humor. Pero también es cierto que eso, en general, está más asociado al Moscovita que a otra cosa. ¿Puede ser que sea por eso, de pronto? ¿Que la lógica del pueblo haga que la gente sea un poco más entrañable, no sé, más amistosa? La realidad es que lo que nosotros hemos visto es un pueblo, la ciudad más europea de este país que no es completamente europeo. San Petersburgo, además de haber sido fundada con una lógica europea y con una intención de Pedro el Grande, el zar que fundó la ciudad, con una intención de abrirse hacia Europa, es claro que la gente vive mucho más cerca de Finlandia, entonces, hablan más inglés y son más occidentales en su forma de ser y eso también puede incluir cierta apertura hacia el turista y hacia el inglés que no vayamos a encontrar en un futuro. Todavía no fuimos a Moscú, así que sí, puede estar relacionado con el Moscovita y sobre todo cuando pasas Moscú, cuando atravesas el monte de los Urales y cuando entras a la Siberia, que ahí la gente habla muy poco y sobre todo algo que nos han dicho muchos habitantes acá es que lo más significativo de la crisis que está viviendo Rusia en este momento a raíz de las sanciones que le impone el resto de las potencias, lo que más se ve es fuera de las ciudades. La gente insiste en que la estabilidad se mantiene de alguna manera porque la gente de las ciudades no recibe tanto el golpe, a diferencia de la gente del interior. Así que nos faltan todavía unos días para llegar al interior de Rusia y ahí sí nos esperamos. Menos idioma y también menos amabilidad y menos facilidades para recorrerlo, pero ya veremos si es parte de este mito también. Bueno, bien. Y también encontraron, me imagino que habrán encontrado un... que tendrá que ver, digamos, con ese estado de ánimo general, ese relativo verano del que hablaban ustedes, ¿no? Que capaz que es más relativo para nosotros y para ellos es la gloria, ¿no? Tener estos veintipico de grados que se deben distanciar tanto de las temperaturas bajo cero. Eso es otro de los puntos destacados de nuestro viaje. Nosotros esperamos a que sea mediados de junio para venir a Rusia y poder disfrutarlo con su mejor clima. Estamos en una época particular. Se llaman las noches blancas. No sé si escucharon hablar de eso. ¿Cómo es? Las noches blancas son el periodo de año en esta parte de Rusia donde el día solamente ocupa veintiún o veintidós horas del total de veinticuatro. Eso quiere decir que a partir de la una y media de la mañana, más o menos, empieza a... Ahora, como ya se hace anochecer, y a eso de las tres y media, cuatro, empieza a amanecer de nuevo el cielo. Ni siquiera llega a estar negro totalmente. Oscurece un poco. Y eso es una locura para nosotros. Nosotros realmente podemos disfrutar de San Petersburgo, en la parte que tenemos ahora de Europa, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. El cien por ciento del día... Ahora caigo porque cuando llegaron de madrugada pudieron recorrer ahí. Sí, claro. Claro, porque era pleno día ya. Nosotros llevamos tres y media de mañana y era totalmente día. O sea, ya había amanecido hace un rato y había una claridad brutal. Eso hace que el clima esté mucho mejor y sobre todo que los rusos que ven en esta parte del año estén mucho más contentos y sean mucho más amables en el plato. Y además, también hay otros temas como el de la higiene. Las calles no están nevadas y no están sucias como suelen estar en invierno por todo el agua de las lluvias y de la nieve. Entonces, la ciudad está más limpia, la gente está mucho más feliz. Hay 22 horas de sol y, bueno, llegamos a un momento espectacular. Además, con un clima bárbaro como para recorrer que nos permite estar de short y remerita o a veces con un gym que nos hace recontra fácil caminar y caminar. Claro, claro. Y debe tener su otra... A uno me imagino que le debe dar la pauta de lo que debe ser la contracara de eso, ¿no? El duro invierno donde esas tres horas de noche se intercambian por tres horas de luz. Tal cual. Nosotros nos imaginamos lo que debe ser esto nevado. Y tenemos también en la rutina dos cosas que nos llamaron la atención. Pero también nos dejaron claro que esto es una situación muy rara en este país es que al entrar en las casas todo el mundo se saca los campeones. Y si bien está claro que uno cuando llega a cualquier casa trae suciedad de afuera está mucho más arraigado en la gente de Rusia porque cuando nieva y llueve todos los días llegas con los campeones embarrados. Entonces, si eso pasara en Uruguay también tendríamos acultura. Y otra cosa que vimos es la doble puerta. Todas las personas tienen dos puertas en sus casas y no cierran la que queda adentro. Consultamos con la gente que nos estuvimos hospedando y obviamente no responde a una razón de seguridad que en estos momentos es de buen nivel acá en Rusia y la gente recuerda temas de seguridad más vinculados con la caída de la Unión Soviética sino que está relacionado directamente con el frío. Ahora se mata la risa y tener dos puertas es algo pintoresco solo para llamar la atención a la gente que hospedan. Pero la realidad es que cuando el frío se pone crudo tener dos obstáculos para que entre ese hielo seco es algo positivo. Hay algo que es interesante eso que ustedes estaban contando recién de los zapatos y las casas que ustedes que son tipos que vienen viajando un montón capaz que ya se han puesto a reflexionar sobre eso porque vieron que se repite tanto en Escandinavia bueno, ahora ustedes concretamente están contando de los alrededores de San Petersburgo, Japón, el pueblo islámico claro, hay muchos lugares de pueblos islámicos donde también ocurre esa costumbre de dejar los zapatos antes de entrar al hogar que en realidad si uno se pone a pensarlo tiene todo el sentido del mundo y por alguna extraña razón en Occidente no estamos tan acostumbrados a eso no es lo más frecuente pero tiene tanto sentido que uno se pregunta por qué no se hará más hoy mismo lo charlábamos con este chico y le tratamos de explicar cómo nosotros, él me decía pero eso de ser solo en Uruguay nosotros decíamos no pero no teníamos manera de verdad racional de explicarle por qué no lo hacíamos porque es totalmente lógico y básicamente lo que le decíamos es que en algunas partes del mundo hay cosas que no se cuestionan que nosotros no lo preguntamos nacimos en casas donde desde chiquito la gente entra caminando y ninguno de nosotros se plantea vos, estamos metiendo la mugre de la calle a la casa y sería lógico que nos descalcemos en la puerta pero como son básicas y no nos consultamos seguimos así y para ellos es inentendible como no nos consultamos eso pero hay otras cosas que ellos te consultan que de repente decimos vos, cómo no se dieron cuenta de eso el tipo nos preguntaba entonces ustedes tienen pes limpias y le respondimos no tenemos gente sucia o sea, las razones están dadas para hacerlo en tal pero la realidad es que no es parte de nuestros hábitos igual una cosita también sobre esto en lo que vimos de Asia tiene mucho más que ver con un tema de respeto y de filosofía tiene que ver con una costumbre de ingresar a los templos descalzos y de tener una filosofía de vida diferente acá en Rusia tiene mucho que ver con el tema del invierno básicamente y que claro, nueve meses de invierno húmedo y nevado convierte la ciudad en muy muy sucia de tierra y de mugre entonces la costumbre es todo el año hacerlo o sea que son cosas similares pero con razones un poco distintas además el calzado es completamente distinto porque el calzado con el cual uno tiene que que sí o sí andar por la nieve no es el más cómodo para andar adentro de una casa realmente las diferencias son abismales porque es un calzado muy rústico, muy duro son botas altas generalmente porque el agua se te mete por todos lados con suelas pesadas entonces, claro es como si nosotros capaz que nosotros hay ciertos zapatos que entramos a la casa sin problema pero si llegaste con una caterpillar yo qué sé de repente te la sacás en invierno y optás por algo más cómodo sí, acá lo que pocos lo que pocos se descalzan a la hora de entrar es la cantimplora con vodka en algún sentido en algunos lugares de tránsito como estaciones de metro faravanzias que responden un poco al mito ruso de que el alcohol por acá corre como agua y algo que no es menor es que en ruso la palabra agua es vodka y vodka es una letra de diferencia o sea que también tiene algo que ver esa pequeña confusión cuando le pedís a un amigo que te alcance el agua sin querer se puede conseguir y alcanzarte el vodka y ahí empezó ahí empezó todo una vez que probaste vodka así sea por error la ley indica ah, ahí se cortó ah, ahí está, ahí está una vez que empezaste a tomar vodka es una total falta de respeto volver al agua y no se te acaban todo toda la gente toma de menos a más los jóvenes están alejándose un poco del alcohol algunas veces nos dicen que por las consecuencias que en su familia se vivieron durante varias generaciones en días están luego de la apertura de la Unión Soviética y ver de repente realidad distinta están entendiendo que el alcohol se pone grave y se pone serio y varios nos han dicho que vivieron de realidades jodidas de los padres de situaciones violentas y que ya mismo por su entorno en el barrio por su entorno familiar no toman más alcohol nos ha hecho obtener eso por otra parte es normal ver un taxista que nos ha pasado tomando vodka o alguna bebida fuerte mientras espera un pasajero en la cara del pasajero o sea que el alcohol no es algo de esconder ni mucho menos es algo explícito y si soy chofer de taxi y manejo de noche está claro que tomo y no voy a tomar en la parada cuando no tengo pasajero los dos sabemos y bueno subite y vayamos por acá bueno muy bien bueno la semana que viene volveremos a charlar seguramente ustedes ya saben por donde andarán la semana que viene vamos a estar en Moscú tenemos más o menos dos semanas de Moscú y vamos a arrancar para ahí en los próximos días así que seguramente haya Plaza Roja y más iglesias de Cebollas como le decimos muy bien perfecto bueno por allá los escucharemos entonces les recordamos a la gente la forma que tienen de contactarse con ustedes que alguien nos preguntaba recién acá al SMS este cuál es el el Facebook la fanpage de ustedes facebook.com barra tres con letras punto a la vuelta ponen tres puntos a la vuelta tres con letras y ahí nos preguntan lo que quieren nos contactan ahí también abrimos una cuentita de Twitter pero está todo ahí en el Facebook así que vayan para ahí y nos encuentran perfecto por ahí los encuentran entonces muchachos un abrazo grande y nos estamos escuchando la semana que viene abrazo grande que sigan bien chau chau y Gracias.